Buen día a todas las madres espirituales. El día de hoy vamos a continuar las características específicas de la maternidad espiritual. Estamos hablando sobre el martirio. En el texto de Monseñor Luis María Martínez, que le hace a Conchita, él dice lo siguiente, Pero las últimas etapas de esta mística maternidad son las más dolorosas, porque en ellas el alma es más perfectamente madre. Es como la introducción de lo que va a ser llegar un poco a las cimas más altas de lo que es la maternidad espiritual, que es el martirio. Y tiene un párrafo muy profundo que dice así, Martirio es la preparación de esa maternidad. Martirio su dichosa realización. Martirio sus felices consecuencias. Martirio dar. Martirio recibir. Martirio acariciar. Martirio consolar. Martirio abrir los brazos para que el hijo descanse. Martirio mostrar el regazo para que duerma. Pero sobre todo, martirio incomprensible es abrir el corazón para que el hijo vierta el océano de amor y dolor que lleva en su seno. Recuerden que nos estamos refiriendo a Jesucristo, ese hijo con mayúscula, el hijo de Dios. Y es ahí donde cada uno de ustedes les invita a acoger a Jesucristo en su corazón, en su propia vida. En lo que es lo más profundo de ustedes, en su seno, que realmente acojan a Jesucristo. Que traten de descubrir esa dicha que tiene. Pero también esos dolores por no ser acogido por tantas personas que viven en pecado o que desprecian la palabra, la Eucaristía, los sacramentos, sus enseñanzas, su revelación. Vamos entonces a pedirle esta gracia a Dios nuestro Señor, que realmente abramos nuestra vida para acoger primero a Cristo como hijo y en segundo lugar también acoger a las personas que se pueden a su alrededor, dentro de la propia hogar, en el trabajo, ahí donde ustedes están. Que acojan, que acojan con un amor muy maternal, identificando ese amor maternal de la Santísima Virgen María, para que podamos todos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Les envío mi bendición sacerdotal en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apóstolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres Espirituales para la Santificación de los Sacerdotes.